Ha sido una semana de muchas actividades, compromiso y trabajo con la comunidad de entorno educativo. Sabemos que es un gran desafío. Yo creo que tenemos tres líneas de acción. La primera, toda la matrícula para poder iniciar calendario escolar. Se hizo una sesión importante de matriculatón. Hoy nos encontramos aquí en Bomboná, que va por unas aulas temporales, porque tenemos que generar esos espacios para el reencuentro, bajo modalidad de alternancia. Y también un cronograma y una línea de acción con varios aliados para la reconstrucción de instituciones, como por ejemplo la que hoy nos acoge. Y adicionalmente creo que Educación Superior es otro eje de trabajo importante. Esta semana ya hubo una primera mesa de trabajo con estudiantes. Queremos por decisión del señor presidente no solo apoyar con Generación E, sino acompañar el proceso de acceso, fortalecimiento del Infotep también. Estamos unidos todos por el archipiélago y eso nos ha permitido que ya iniciamos efectivamente la fabricación de las aulas provisionales. Van a ser 37 módulos de aulas clase, más los módulos correspondientes a la parte administrativa para que puedan estar los docentes y todo el personal administrativo allí. Para abril podemos ya tener, digamos, en definitiva ya las aulas instaladas y así garantizar el regreso de nuestros estudiantes. La sorpresa de ayer que cuando miré la última matrícula me di cuenta que los niños están regresando cuando ellos inicialmente dijeron los padres de familia que iban a sacar a sus hijos, que iban a estudiar en San Andrés, que se iban para el continente colombiano. Pero verificando la matrícula está bastante alta. Estamos llegando prácticamente a la meta que hemos tenido de años anteriores. El acompañamiento a los maestros y directivos, no solamente obviamente en temas académicos, sino en demás temas de bienestar que los tenemos que acompañar. Ellos son fundamentales en este proceso. Y creo que la ministra Karen Abudinem, la ministra de TIC, ha hecho un esfuerzo muy importante para lograr sincronizar este inicio de trabajo académico con la entrega de los dispositivos, todo el esfuerzo que están haciendo también de conectividad. Totalmente comprometido con la educación del país. Tenemos tal vez el año más retador. Estamos trabajando no solo para que la educación no se detenga, sino que para que podamos retornar de una forma gradual, progresiva y segura. E igualmente entendiendo la realidad de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina, cómo generamos las condiciones para que este retorno se pueda ir dando con todos los elementos que hemos mencionado.